Bueno, pues buenos días, vamos a proseguir hoy con la aplicación de examen. Pues básicamente ya terminamos todo el programa, terminamos el cuatrimestre. Vamos a ver ahorita la aplicación del examen, que ya está en Classroom. Y pues este, vamos a ver ahorita precisamente que el día de hoy, miércoles 21, es la aplicación y su revisión es el día 27, que es el día último de clases. O sea, este día es el fin de clases. Y bueno, no todos van bien, todos sacaron más o menos calificación. Les vuelvo a recordar que la aplicación del examen, tienen que adentrarse o meterse aquí a la plataforma y poner su cámara. Vamos a poner aquí, pues precisamente. Buenos días. Buenos días, profe. Como saben, hoy su aplicación de examen, como es opción múltiple, van a tener un poquito menos de tiempo, pero lo único que les voy a pedir es que mantengan sus cámaras encendidas. El micrófono apagado, por si las cámaras encendidas, para que quede registrado que están aplicando el examen en tiempo y forma. Esto, por qué o qué se debe, porque en las evaluaciones pasadas, en otro grupo, no fue con ustedes, fue en otro grupo, y bueno, con otros grupos y con otras licenciaturas que hubo que ahí se echaron de cabeza, que fulano de tal, le presentó el examen a perengano de tal, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, pues entonces dirección nos dijo que la aplicación tiene que mantenerla su cámara encendida. Algunos me van a decir que su cámara probablemente no funcione, por eso necesitan dos dispositivos. Un dispositivo con su teléfono van a estar grabando y en el otro van a hacer el examen. Entonces, eso sería la única, este, la única cuestión. Y ya de los demás, este, es su aplicación del examen. Si ustedes, nada más para recordarles que el día, el 27 es el último día de clases. El martes 27 es cuando les voy a dar su revisión y su entrega de calificaciones. Así es que sin alguna otra cuestión, si les pido que prendan su cámara, por favor, y ya empiecen a realizar el examen, porque el examen se cierra a la Google Forms, a las, este, ¿qué les puse ahí? A través de la puerta veo. Se cierra a las 11.15. Entonces, este, ya empiecen a realizar su examen. ¿Sale? Yo voy a estar aquí. Voy a, es esta cosa, ¿no? Voy a desactivar el micrófono y, este, para no molestarlos. A los que se acaban de agregar, les recuerdo que, este, sirven ahora de mantener sus cámaras, este, abiertas, encendidas, y ya empiecen a la aplicación del examen. Por favor. A ver, a los que se están, este, agregando. Esto no es la indicación de que tengan sus, mantengan sus, este, cámaras abiertas y apliquen ya el examen. Ya el examen, este, acuérdense que a las 11.15 se cierra a Google Forms. Entonces, por favor, este, ya empiecen a aplicar su examen. ¡Gracias! 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 A los que se acaban de agregar, este, por favor, este, mantégan su cámara abierta y ya, este, vayan a la realización de su examen. ¡Gracias! Hechazo! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Dumbre! ¡Vamos a ir after the past! Gracias. 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 Gracias.